¿Qué tal amigos? Les saludo Beatriz Calis y les doy la bienvenida a La Gran Pelea. Hoy cuento con la presencia de Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, Ricardo Celis y nuestra biblia del boxeo Lalo Camarena. Compañeros, como todos sabemos, este 16 de octubre en Probox TV traemos una cartelera de lujo en miércoles de boxeo, así que ya saben, tienen que descargarse la aplicación para que no se pierdan esta cartelera. Tenemos 10 rounds de peso ligero en el evento estelar, Chris Goldberg contra Omar Salcido. En el evento co-estelar tenemos a Sembatar Erdembad contra Frenzy Fortunato. También veremos 8 rounds en el peso semicompleto, Nayi López contra Anthony Hernández, David Navarro contra Miquel Gambo, 8 rounds en peso pluma y también 6 rounds en peso súper ligero, Javongá Dula contra Roberto Escobar. Compañeros, vamos a comenzar hablando un poco del evento estelar de la noche. El mexicano Omar Salcido contra el estadounidense Chris Colbert. Juan Manuel, ¿cuáles son tus predicciones para este duelo? Beatriz, compañeros, un abrazo para los cuatro. Gran cartelera, ¿eh? Gran cartelera la cual vamos a tenerlos frotando las manos porque creo que en ese sentido Chris Colbert, un peleador que ha perdido con peleadores muy, muy buenos, como lo es con Rayo Valenzuela y con Héctor Luis García. Yo creo que eso le va a servir de experiencia para enfrentar a un Omar, Omar súper salcido que su última, que su última pelea, su derrota, su única derrota que tiene en su récord fue frente a Jesús Núñez, decisión unánime. Y su última victoria fue ante Jesús Luis Coria, un peleador también muy bueno. Creo que Salcido es un buen peleador, la técnica le ayuda, la pegada igual le ayuda. En 19 peleas tiene 13 ganas por la vida del knockout. Y creo que va a ser una pelea de estrategia para Chris Colbert y una pelea para el peleador mexicano Omar Salsido de buscar que Chris Colbert se le pare a intercambiar golpes. Y como lo hemos dicho, los estilos hacen las peleas y estos tienen los estilos para que sea una gran confrontación. Beatriz, ¿cómo están? Un abrazo a todos a la distancia. Yo creo que va a ser una pelea interesante de estrategia para Chris Colbert. Tiene 17-6, un 30% por ahí de knockouts de poder. Yo creo que se tiene que mover por piernas esa derrota y ese triunfo que tiene contra el campeón mundial que tenemos actualmente. Creo que puede subirle eso boxístico que se ocupa para estar arriba del rim. Pero por parte de Omar Salsido, tiene 19 con 13 knockouts, una sola pérdida. Yo creo que eso es lo que hace interesante. Vamos a ver al boxeador mexicano siempre empujando, empujando, empujando hacia adelante. De cualidades creo que son las mismas. Estamos viendo ahí también ya el recuadro. Pero yo quiero pensar que si Chris Colbert no sale con una estrategia de movilidad de piernas y hacerse la difícil al boxeador Omar Saldido, yo creo que se queda por parte para Omar. Está la pelea clásica del boxeo mexicano contra estadounidense, que son las dos grandes potencias del boxeo. Es un clásico. Y luego por los estilos, pues también es clásico. De un lado el mexicano Salsido, de hermosillo sonora, fajador, pega fuerte, tiene capacidad combativa, le gusta atacar, ir permanentemente hacia adelante. Y del otro lado, este muchacho de Brooklyn, Chris Colbert, que es un peleador de raza negra, con mucha elusividad, con mucha dinámica, se mueve rápido en el rin, es muy veloz en el rin, no se para normalmente a cambiar golpes. Su récord lo dice. Ha ganado muy pocas peleas por la vía del knockout, Ricardo. Y pues es lo clásico que se da en el boxeo, el estilista, el esteta, en contra del fajador o el ponchador, como le decimos acá en México. Y por si esto fuera poco, mexicano contra estadounidense. ¿Qué más se puede pedir, Ricardo, en una pelea estelar? Mi estimado Lalo, bien lo estamos comentando, especialmente ahora que hay una, especialmente en el peso ligero, hay grandes boxeadores. Omar Súper Salsido, como le dicen, sufrió su única derrota, precisamente aquí en Pro Box, en contra de José Núñez, una pelea que tuvo en contra de este panameño, y me lo tumbaron de un gancho. Lo trabajaron al cuerpo y desgraciadamente para el mexicano no pudo terminar el combate. Ahora, Chris Colbert, este estadounidense, es un boxeador bastante duro, un boxeador muy rápido, que si se sabe trabajar los ángulos en contra del mexicano, le podría dar una noche bastante larga. Yo creo que va a ser una gran pelea, que es precisamente lo que estamos intentando hacer aquí en Pro Box TV, tener peleas competitivas y peleas que realmente no sepas para dónde va a ir la balanza, si para el lado A o para el lado B. Sí, así es, mi querido Ricky. O sea, toda la cartelera está espectacular. En el evento coestelar traemos también ocho rounds en el peso súper ligero, el duelo entre Zembatar, el Denbar y el dominicano Freddy Fortunato. Sandy Hero, como es conocido por su apodo, es un gran puglista, o sea, realizó cuatro peleas en el 2023, ganó dos por la vida del knockout y dos por decisión unánime. O sea, su última pelea, creo, si mal no recuerdo, fue con Alberto Mercado. O sea, ¿qué creen que veamos en este duelo coestelar, Juan Manuel? Beatriz, Enderbat es un peleador muy bueno, un peleador desde su guardia zurda, que pega fuerte, que tira golpes muy, muy buenos, que tira combinaciones igual de la misma forma, y es peleador de Mongolia. Peleador, como bien lo comentas, Beatriz, su última pelea que tuvo fue frente a Alberto Mercado, ganándole por knockout, pero su pelea frente a Mohamed Somoro, lo hizo, a mí me hizo verlo, la verdad, con gran pie firme, con gran combinaciones de golpes de su guardia zurda fuerte, haciéndole una pelea incómoda a Somoro, peleador que creo que yo pensaba que Somoro le iba a ganar, pero cuando lo vi a Enderbat, me dejó con el ojo guardado. Así que no va a ser una pelea fácil para Frenzi, el gallito Fortunato, peleador dominicano, que lo hemos visto también haciendo muy buenas cosas, boxeando muy bien, tirando combinaciones a la distancia, pero creo que una pelea que va a estar buena, pero me inclino por se embatar Enderbat. Yo creo que sí Enderbat tiene un 50% de knockout, por un 75% del rival, yo creo que Fortunato tendría que salir a demostrarle que tiene la potencia, pero el boxeo por parte de Enverda, la forma en como se mueve, la habilidad de la guardia zurda podría marcar una diferencia, aunque siempre hay que estar del lado del que tiene, la onza la puede cambiar en cualquier momento, las habilidades también te pueden dar vuelta, te pueden volver loco, pero un golpe puede cambiar toda la situación de la pelea. Pues yo ya busqué en todos los archivos, Ricardo, compañeros, Beatriz, y esta es una pelea inédita, nunca se han enfrentado un dominicano y un mongol, ni en Juegos Olímpicos, estaba revisando peleas de los Juegos Olímpicos, sí, Mongolia ha tenido buenos peleadores en Juegos Olímpicos, Dominicana también, ahí desde los años 60 con el Eoncio Mercedes, que era un gran peleador, este tuvo participación en Juegos Olímpicos, a nivel profesional no hay un antecedente mongol en contra de dominicano, ¿dónde puedes ver esto? Pues nada más aquí en Provox TV, o sea, una rivalidad nueva en toda la historia del boxeo, un mongol contra un peleador de la República Dominicana, mi querido Ricardo. Claro, mi estimado Lalo, y yo creo que mucha gente se va a preguntar, un boxeador, un boxeador de Mongolia, ¿quién es este? Senderpad, Senderpad, este boxeador que le dicen Sendy Hero, les voy a recordar solamente una pelea, la de Ryan García en contra de Tank Davis, cuando Ryan García perdió en contra de Tank Davis, fue precisamente por un golpe que le dieron en el cuerpo a Ryan García, bueno, en el sparring que había tenido Ryan García días antes de esa pelea, fue precisamente en contra de Senderpad, este boxeador de Mongolia, el cual le había lesionado las costillas a Ryan García, cuando Ryan García pierde en contra de Tank Davis, él va a la esquina y le dice Joe Goosen, te lastimó en la costilla, ¿verdad? Y le dice a Ryan García, sí, me pegó ahí precisamente, y es que ellos fueron compañeros de sparring por mucho tiempo, Ryan García cuando estaba con Joe Goosen, ahora se va a enfrentar en contra de este dominicano, que su única derrota fue en contra de un argentino, en contra de Alberto Ezequiel, perdió por decisión unánime en marzo del 2021, va a ser una pelea bastante interesante, una pelea difícil, que está pactada en el peso súper ligero a ocho asaltos. Así es, no, te digo, esta cartelera es muy difícil escoger cuál va a ser la pelea de la noche, porque todas están espectaculares. Y son buenos los mongoles, Beatriz, son muy buenos los mongoles, en Juegos Olímpicos, por ejemplo, y Oscar Valdés, nuestro campeón mexicano, no me va a dejar mentir, en Beijing 2008, nos tocó ver a Oscar Valdés en su debut, en sus primeros Juegos Olímpicos, estuvo en dos, Oscar, enfrentó al campeón mundial de Mongolia, Badarugán, el apellido de este mongol, en Kabat, Madarugán, y le ganó porque tenía mucha experiencia, pero en profesional, pues casi no hay boxeadores de Mongolia, no había, hasta hace algún tiempo, boxeadores profesionales en este país, Beatriz. Yo tuve el placer de verlo en vivo, en el último espectáculo que nos dio en Provox TV, y de verdad me quedé muy impresionada, con la actuación que nos dio. En esta cartelera, compañeros, también vamos a tener a Nayi López, contra Anthony Hernández, hay que recordar que Nayi Chino López, es un boxeador que hemos visto varias veces, aquí en Provox TV, y su último duelo, fue con el argentino Marcos Escudero, o sea, y mantuvo su récord invicto, porque venció este duelo también. ¿Cuáles son tus predicciones para este duelo entre Nayi López y Anthony Hernández, Juan Manuel? Beatriz, en este caso Nayi López venció a Escudero, una decisión mayoritaria, le costó trabajo, le costó trabajo a Nayi López, ¿por qué? Porque Escudero salió, peleó, cuando agreden a Nayi López, como que no le gusta, como que no se siente cómodo, cuando no lo dejan hacer, su boxeo de la misma manera, y creo que en ese sentido, el peleador Escudero lo metió problemas, y yo pensaba que era una pelea tendida, o con una tendencia a un empate, pero bueno, al final de cuentas, cada es un boxeo de apreciación, y lo vieron en decisión mayoritaria para Nayi López, Nayi López es un buen peleador, apenta Anthony Hernández, que su última pelea, noqueó a Yavan Jackson en un round, y sus derrotas han sido con Kenner López, decisión unánime, con Rubén Torres, igual decisión unánime, y por supuesto con Chris Washington, decisión unánime, donde en un peleador no ha sido noqueado, hay que ver si Nayi López puede lograr eso, propinarle su primer noqueado, de su carrera de Antonio Hernández, pero no va a ser una pelea fácil para Nayi López, una pelea como lo estamos diciendo, su última pelea la pasó difícil, y creo que esta no va a ser la excepción. Yo creo que sí, Nayi López tiene que cuidarlo invicto, aparte ya casi es como de casa, ese cuerpo tiene que marcar la diferencia, todos los rivales de repente salen un poco difícil, complicados, pero por parte de Antonio Hernández, quien va a salir a buscar a Franco, le va a dar la oportunidad a Nayi López de poderlo boxear, poder agarrar su media y larga distancia, y ese golpeo al cuerpo que lo hace muy bien. Y son de estilos diferentes, lo que creo que puede dar como resultado que la pelea sea explosiva, de un lado, Antonio Hernández, supongo yo este hombre de California, de origen mexicano, va a atacar, ir al frente, meter presión, y Nayi López, que es un boxeador que también tiene buena pegada, no es malo el porcentaje de knockouts en sus once victorias, es un boxeador que sabe contraatacar, que es muy certero, muy preciso, y puede noquear a Antonio Hernández. Yo pienso que esta pelea se puede acabar por knockouts, Ricardo, porque los estilos me da la impresión que se van a acoplar perfectamente para ver un combate electrizante este 16 de octubre. Hay que recordar, mi estimado Lalo, de que Nayi López tiene el mismo entrenador que tiene Edgar Berlanga, precisamente él estuvo haciendo sparring con Edgar Berlanga para su combate en contra de Saúl El Canelo Álvarez. Nayi López es uno de esos boxeadores que está súper ocupado, siempre se está peleando, el año pasado peleó cuatro veces, esta es la tercera pelea del 2024, y esperemos que sea un buen combate en contra de Antonio Hernández. Yo creo que Nayi López es un boxeador que básicamente es uno de los prospectos que está saliendo de Provox TV, está llevando bien su carrera, va a ser una pelea interesante en contra de Hernández que viene de dos victorias de manera consecutiva, y es la primera vez que Hernández está peleando precisamente a ocho asaltos, así que vamos a ver de qué cuero salen más correas este próximo miércoles. Volviendo al tema del evento estelar, porque definitivamente la cartelera tenemos mucho que hablar, pero hablando de Salcido y Colbert en particular, Salcido tiene solamente 24 años y tiene un récord profesional muy bueno, su última derrota fue, su única derrota fue aquí en Provox TV y peleó por última vez en diciembre y anotó una victoria por decisión contra Luis Coria. Por su parte, Colbert regresó de una derrota por knockout el 16 de diciembre ante el nuevo campeón de las 140 libras, José Rayo Valenzuela. Juan Manuel, ¿qué esperamos ver en este duelo estelar? ¿Cuáles crees que sean las claves de la victoria para estos dos pugilistas? Mira, primero para Chris Colbert tiene que usar el cuadrilátero, tiene que tirar golpes a la distancia media-larga, ¿para qué? Para no ser un blanco pico, tiene que mover la cintura, no tiene que quedarse en las cuerdas porque hay que recordar que super salcido pelador mexicano le gusta intercambiar golpes, le gusta buscar que el pelador se pare, hace que en algunos momentos buscan la estrategia para hacer eso, que el pelador se detenga a intercambiar golpes y creo que esa es la estrategia, Colbert moverse sobre el ring y tirar sus combinaciones de golpes, no ser un blanco fijo y prácticamente podrá aspirar al triunfo y salcido, el super salcido tiene que meter a Colbert a la zona corta, hacer lo que se ponga al intercambio de golpes, ese es el punto importante para Omar super salcido, hacer que se detenga y tirar golpes al cuerpo, punto importante, bajarle la condición al pelador estadounidense y que se pare a intercambiar golpes y creo que así Salcido pueda esperar al triunfo. Sin duda alguna creo que sí, Chris Colbert tiene que dictar desde que suena la campana, dictar su estilo, empezar a manipular, empezar a hacerlo bien, empezarlo a hacerlo a la media y larga distancia y aparte yo creo que los récords están un poquito mejores el de Chris Colbert, tiene decir, yo peleé con el campeón mundial que hay actualmente y por parte de Salcido hay que recordarnos a los boxeadores mexicanos, nomás nos encomendamos al de arriba y salimos a dar lo mejor que podemos. Y boxea mejor Colbert, tiene mejor técnica en defensa, sobre todo es un peleador elusivo, la gran desventaja de Colbert es que no tiene punch, entonces estamos pensando que para ganar, pienso particularmente, tiene que trabajar diez rounds, difícilmente podrá noquear a un rival, se puede dar el knockout, claro, pero las probabilidades son mínimas y del otro lado la ventaja de Salcido es que él tiene punch, en cualquier momento un golpe puede cambiar la tónica de una pelea, Ricardo, y por eso digo, los estilos se van a acoplar para ver un combate tácticamente muy interesante y el que logre establecer su estilo, su ritmo de pelea y para Omar Salcido no hay de otra, tirar muchos, muchos golpes, el que esté más cerca de eso podrá ganar el combate, Ricardo. Claro, hay que recordar de que Chris Colbert viene de perder por knockout en el sexto asalto en contra de José el Rayo Valenzuela, desgraciadamente para Colbert el Rayo Valenzuela después fue a pelear allá en la ciudad de Los Ángeles, combate que me tocó narrar con Juanma y con el Barrera para The Zone en contra del Pitbull, el Pitbull Cruz y le gana precisamente, le gana el título, el título ligero de la Asociación Mundial de Boxeo así que para Chris Colbert él ya sabe qué es lo que es enfrentar a boxeadores mexicanos que trabajan mucho el cuerpo y Omar Salcido es un boxeador que conoce muy bien ha hecho su tarea estuvo viendo precisamente el combate de Chris Colbert en contra del Rayo Valenzuela si él sigue al plan de pelea que hizo el Rayo Valenzuela si hace una calcamonía prácticamente de lo que hizo el Rayo Valenzuela podría ser una noche muy pero muy larga para Chris Colbert ya yo me estoy frotando las manos para este próximo 16 de octubre que traemos una noche llena de acción en nuestro miércoles de boxeo compañeros muchísimas gracias por acompañarme en este show de la gran pelea y a ustedes recordarles que este 19 de octubre no se pueden perder la pelea entre Team Sue y Murta Salieff y obviamente nuestro miércoles de boxeo el 16 de octubre descárguese la aplicación totalmente gratis y váyanos a seguirnos en nuestra plataforma de YouTube Provox TV en español para que no se pierda lo mejor y lo último del mundo del boxeo soy Beatriz Calis para la gran pelea de Provox TV miércoles de boxeo en Provox TV 16 de octubre el clásico mundial Chris Colbert de Estados Unidos contra Omar Salcido de México pelea estelar peso ligero a 10 rounds centro de eventos de Provox en Plan City Florida miércoles de boxeo Provox TV tu canal de boxeo para los mejores programas de boxeo puedes bajar la aplicación de Provox TV escanea el código QR para bajar la aplicación o visita el App Store o Google Play recuerda Provox TV tu canal de boxeo